Pelearé con honor. Que comiencen los juegos. ¡Nadie sobrevivirá! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Nadie sobrevivirá! ¡Nadie sobrevivirá! Déjame pensar. ¡Nadie sobrevivirá! 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 ¡Suscríbete! 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 El primer deseo es gratis. Mis ojos están abiertos. La dulce esencial. Me pregunto... Mis cálculos son impecables. ¡Listo! ¡Uy, la roja sabe a cerezas! ¡Déjame pensar! ¡Déjame pensar! ¡Vuelve rápido! ¡Suscríbete! 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 Trivial. Me pregunto... Me pregunto... TRIVIAL Me pregunto... Me pregunto... Me pregunto... Me pregunto... TRIVIAL Me pregunto... Me pregunto... Me pregunto... Me pregunto... TRIVIAL La realidad... Un tejido... La realidad... Un tejido... TRIVIAL Me pregunto... Me pregunto... Me pregunto... TRIVIAL TRIVIAL Podrida... Podrida... Hasta el corazón... TRIVIAL 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!